Hola amigos, ¿cómo están? Hola, que están teniendo un muy buen día. Yo quería hacer este video, amigos, porque yo no quiero que olvidemos, no olvidemos las cosas que estos diputados de Arena, FMLN, PDC, dijeron, Rodolfo Parque, Dios, las cosas que dijeron cuando estaban dentro de la asamblea. Bueno, están ahí todavía, pero solo por un mes más. Pero yo no quiero que olvidemos, amigos. De veras, no olviden, es prohibido olvidar. Y yo voy a enseñarle varios videos en este video que estoy haciendo ahorita para que ustedes recuerden las cosas que ellos dijeron. Incluso algunos ya están dándose vuelta, ya quieren ser amiguito del presidente Bukele, pero Bukele dijo, no vamos a negociar. El mismo Bukele, mire, presidente Bukele, 2024, sé que no se puede, pero bueno, yo uso este suéter con orgullo, amigos. Estas cosas que decían estos diputados que a mí me hacían decir, what? Dios, cuántas veces decía what? Incluso hasta mandé a hacer un suéter de estos que dice what? Y una camiseta si quieren comprar una. Por fin hice uno que tiene mi logocito y dice what? Aquí está si le gusta, pues enlace está en la descripción si quieren comprar una. Pero es que yo nunca había puesto un logo mío en nada. Pero es que realmente what? Es algo que yo he dicho como 500 veces dentro de mis videos, porque las tonteras, las estupideces que decían estas personas eran algo increíble. Y amigos, antes que yo enseñe estos videos que les voy a enseñar, no olvides dar su like, suscríbete si sos nuevo y comparta este video. Amigos, estos diputados reciclados ahora están pidiendo dialogar con nuevas ideas y el presidente Bukele quieren negociar, pero el presidente Bukele dice no, 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 no. Solo pura decoración. Sí, van a ir a decorar, aunque son bien feos. Yo no sé realmente cómo van a decorar la asamblea, pero no. Ellos van a ir a estar ahí porque su voto prácticamente no va a valer nada. Sí, son diputados y ellos pueden votar, pero ahora son poquitos, ya no mandan. ¿Pero por qué? Porque el pueblo los vomitó. ¿Y por qué? Bueno, les voy a enseñar en estos videos y al final voy a enseñarle un videoclip de Mario Tenorio y él lo dice claramente. Vamos a terminar con ese video de Mario Tenorio. Pero empecemos. ¿Se acuerdan ustedes de esto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo estas doñas se acercaron a Merino Monroy y le empezaron a decir un montón de cosas? Prohibido olvidar, amigos. Prohibido olvidar. Ahora escuchemos a otro del FMLN, el Chino Flores creo que es este, escúchenlo. Mañana tarde y noche está metiendo Twitter a la gente diciendo el frente es tal cosa, el frente es tal cosa. ¿Y qué caso no estamos muertos pues? Estamos vivos, más vivos que nunca y le vamos a derrotar el 28 de febrero. Claro, y va a haber una bancada legislativa, si es que ellos sacan la mayoría, que no va a ser así. El presidente de la república, a través de su dictadura, prepotencia, quiere callarnos a través de los troles, a través de las amenazas. Sí, amigos, los troles, nosotros somos troles, ¿verdad? Los troles, a través de los troles del presidente Bukele. No, no, no. Personas que tienen derecho de hablar, libre expresión, algo que la Cristina nunca quiso entender. A través de la violencia, a través de la fuerza armada. Que dicen que en el metro de Nueva York se contaminó durante el mes de enero y febrero el 32%, una proyección que hicieron con test, el 32% de toda la gente que se subió en el metro. Y a algunos ya les pasó el gripón. Bueno, mire, la ignorancia de parte de estos diputados y este fregado volvió a ser electo. Creo que era por el Departamento de la Libertad, si no me equivoco. Pero bueno, como digo, va a haber algunos ahí calentando sillas, curules. Dicen decoración, pero bueno, yo no sé. Para mí algo tiene que ser bonito para poder ser decoración, pero Dios, así están diciendo algunas personas. Pero escuchemos algunos que dicen una cosa antes y ahora están diciendo otra cosa, como que ya quieren ser parte de nuevas ideas o qué rollo. Son cosas serias. Primero son personas que atacaron, atacaron, atacaron al presidente Bukele y ahora que ya quieren llegar a acuerdos. Sí, pero el presidente dijo que no. Si este presidente está rompiendo récord en vulnerar la constitución y las normativas, hasta preso puede ir a parar. Creo que después de Tony Saka, él va a ocupar la misma Bartolina y quién sabe con cuántos otros funcionarios. Porque mientras estamos en el cargo, probablemente la gente piense que somos intocables. Sorprendido, totalmente sorprendido. Creo que no se esperaba ese resultado. Quiero parar ahí un momentito, amigos. Si alguien un día le pregunta qué es la definición de sinvergüenza. Ahí está, Leonardo Bonilla. La definición de sinvergüenza. Leonardo Bonilla, sos un sinvergüenza. No te vamos a permitir, Bukele, más amedrentamiento, ni a nosotros, ni a nuestra familia. Vamos a ofrendar la vida, si es posible, pero no te vas a llevar ni al país, ni tampoco al futuro de nuestra familia y de nuestros hijos. ¡Dictador! ¿Escucharon a Portillo Cuadra? Ahora escuchen a él después de las elecciones. ¡Otro sinvergüenza! Vamos a acompañar al gobierno en todos aquellos proyectos que beneficien a la población. Pero también vamos a tener la valentía para poder denunciar los actos de corrupción. Necesitamos un país próspero, con una economía fuerte. ¿Qué le parece, amigos? Diosito. Prohibido olvidar, por favor, se lo ruego. Mire, la sociedad hoy en día, tres días, pasa la noticia, la gente se olvida. No olviden el daño que esta gente le hizo al país, las cosas que decían del pueblo, de la diáspora, del presidente Bukele, y ahora están saliendo con otro tono. Escuchemos cómo Rodolfo Parker ha salido ahora con otro tono. Partido Nuevas Ideas, que de nuevas, repito, y de ideas no tiene absolutamente nada, y se pretenden tomar la Asamblea Legislativa con el propósito de tapar toda esa corrupción. Pero oigan bien, no se los vamos a permitir. Los vamos a derrotar en las urnas. Democráticamente, los vamos a derrotar. Ladrones. Reconocemos los resultados preliminares que ya se han dado por parte del Tribunal Supremo Electoral. En segundo término, instamos a que se mantenga lo que es un capital, un activo nacional, que es la voluntad del diálogo con base en el respeto a la idea diversa. Pobrecito Rodolfito Parker, me estás haciendo llorar, estoy, que me está saliendo la lágrima allí. Mire cómo el tono ha cambiado con Rodolfo Parker. ¿Cuál será el miedo, Rodolfo? ¿Cuál ahora quieren dialogar con el presidente Bukele? ¿Ahora sí quieren trabajar para el pueblo? Escuchemos este último video que les dije al principio de Mario Tenorio. Él no quedó como diputado, y me da pesar, sinceramente, por el diputado Mario Tenorio. Pero amigos, el pueblo habló. Esa avalancha, Dios, esa ola de nuevas ideas se llevó a muchos, incluyendo algunos que sí, por lo menos desde afuera, podríamos ver que estaban haciendo un trabajo duro, difícil, dentro de esa mega oposición, dentro de la Asamblea. Pero bueno, ¿sabe qué? Lo que dice Mario Tenorio es totalmente cierto. Escuchémoslo. Va a coartar, pero aquí hay que hablar bien claro. Aquí hay que hablar con suma claridad. No son importantes, ni son trascendentales, los votos que pueda tener ARENA y que pueda tener el FMLN para tomar decisiones acá. Para tomar decisiones acá se necesitan 43 votos, en algunos casos que es en la mayoría, y 56 votos, en otros casos también que ustedes ya los conocen perfectamente. Y en ninguna de esas dos situaciones, en donde se requiere 43 o en donde se requiere 56 votos, y lo digo con todo respeto, van a ser necesarios los votos de estos partidos políticos. No van a ser necesarios. Por lo tanto, sus diputados, y con el respeto que también lo manifiesto, van a venir acá prácticamente a adornar la Asamblea Legislativa. Pero que van a ser trascendentales o que van a ser necesarios esos votos, pues definitivamente no lo van a hacer. Ahí lo escuchó, ya no van a ser necesarios los votos de ARENA, FMLN, PDC, ya no, ya no, PSN, ya no, nuestro tiempo, ya no, vamos, 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 llegó, vamos, llegó, bueno, ok, vamos, ya no, no, porque el pueblo respondió. El pueblo dijo, presidente Bukele, nosotros te apoyamos, apoyamos esa idea, apoyamos esa visión que tenés y que tenías cuando empezaste nuevas ideas, lo apoyamos y vamos a darte todo el apoyo para que no necesites estos votos de estos partidos corruptos. Y sabe qué? El presidente lo dijo claro en esos 12 minutos de la cadena nacional. No vamos a negociar, vamos a entrar y cumplir lo que el pueblo quería desde antes, lo que el pueblo quiere. Ustedes pueden denunciar a todo el mundo si quieren, pero vamos a hacer lo que el pueblo quiere. Amigos, muchas gracias. Prohibido olvidar. Como dijo Mario Tenorio, estos que sí lograron entrar, la mayoría por residuos, Dios mío, eso tiene que cambiar en El Salvador un día, pero los de la oposición que lograron entrar, van a estar como adornos, sí, adornos, adornos, adornos feos, pero adornos. Paz, bendiciones, hasta luego, bye bye.